¿Quieres salir mañana? Mañana no tienes que trabajar. No, mañana tengo el día libre. ¿Y qué quieres hacer? Ir al cine o a la discoteca. Tengo amigos que trabajan allí. No sé, lo siento. Quiero salir pero no tengo tiempo. Tengo que hacer muchas cosas. Tengo que ir al banco, tengo que ir a comprar, tengo que ir a clases de francés. ¿Estudias francés? Sí, hago un curso de francés y tenemos un examen. ¿Por qué estudias francés? Quiero viajar a Francia para visitar a mis amigos y para conocer gente.